Entonces, ¿le gustó el coro? ¿Sí se siente? Claro, ¿cómo es que dice? Hombre, ¿y qué tal si le subimos? Pero un poquitico más, un poquitico más de brillo al acordeón, ¿eh? ¿Al acordeón? Sí. Bueno, vamos a subir un poquito, a ver. ¿Ahí, qué? Claro, por ahí, por ahí, por ahí. Claro, eso es otra cosa, padrino. ¿No le parece? Es una más bonita, es una más brillante, ¿eh? Claro. No, ¿verdad? Quien roba el galé ahí, tiene oído, ¿eh? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Este mundo que inventar me tocó, adonde imaginariamente los dos tenemos amores. Mira, Carmelo, necesitamos que firmes.